Carola Altagracia del Prado Geraldino y Wilfredo Batista Gutiérrez, deseo saber si todos los presentes están de acuerdo con esta voz. ¡Sí! ¡Sí! Jamel Maríros Acevedo, ¿acepta usted a Juan de Dios Ventura Flores como su legítimo esposo? Piénsalo bien, Jamel. ¡Ay, mi nieta! Juan de Dios Ventura Flores, usted admite que ha apropiado con Jamel Marí a Nelly Marí. ¡Sí! Se compromete a amar y respetar a Jamel Marí y desde hoy por siempre la toma como su legítima esposa. ¡Sí, sí, mi nieta! Yo, salvador de los santos, de los santos, actuando a nombre de la República Dominicana por un mandato de la ley, a partir de este momento deseándoles muchas felicidades, los declaro Marí y mujer, denle un beso. ¡Bien! 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 Gracias.